¿Quería verme? Sí, por... Realmente me gusta mucho cómo bailas. Quería empezar de nuevo por una cosa. Si vas a cambiarte el nombre, ¿por qué hacerlo de un hombre puertorriqueño a uno italiano? Ah, porque no lo parezco. La gente suele decirme, no pareces de Puerto Rico. No pareces de Puerto Rico, pero lo soy. ¿Y piensas que pareces más italiano? Ah, no, yo... Solo quería ser alguien nuevo. Por eso lo cambié a Paul San Marco. ¿Por qué quería ser alguien nuevo? ¿Por qué? No sé, tal vez. No estoy orgulloso de mi pasado. ¿Y quién sí? Pero eso no significa la palabra por... Pasado. Eso debe ser muy fácil para usted decirlo, pero... Mira, espera un momento. ¿Qué es lo que hizo que tú empezaras a bailar? ¿Tus padres? No. Que salen los puertorriqueños de teatro. Ahora tienen univisión, pero antes no había nada. Pero... Mi padre adoraba las películas. Y... Nos llevaba a la calle 42. Y no habíamos salido de una película cuando ya estábamos sin entrar a la otra. No sé por qué, pero siempre me gustaban los musicales. ¿Qué edad tenías? Siete u ocho. ¿En plena calle 42? Sí. Era estupendo. Ok. Prosigue. Cuando estaba en la sala tenía que sentarme al frente porque no alcanzaba a ver. Ahora usó ventas de contacto. Bueno, me sentaba al frente. Pero... Había de estos hombres extraños que... Se sentaban junto a mí y... Jugaban conmigo. Yo nunca le dije a nadie bueno porque creí que no tenía importancia. ¿Por qué no era importante? ¿Por qué? Ah, bueno... Mira, Paul. Si esto es demasiado para ti, aquí tengo tu foto y currículum. ¡No! Está bien. De ver todas estas películas musicales, yo... Solía bailar en plena calle, pero... A cada rato me cachaban. Dios, era muy venganzoso. Yo me crié a la pareja de Fred Astaire. Siempre. No sé por qué, si yo quería ser actor. Quiero decir... Yo siempre supe que quería actuar. Una vez una prima me dijo... Tú nunca vas a ser un actor. Yo sabía que me lo deseaba porque yo era toda una nena. Quiero decir... Yo era... Muy afeminado. Yo siempre supe que era gay, pero eso no me molestaba. Lo que realmente me molestaba era que yo no sabía cómo ser hombre. Una vez me veré en el espejo y me dije... Tienes 14 años y... Eres un maricón. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Para ese entonces yo ya estaba en la secundaria. Había... Tres mil chicos y... Yo no tenía protección alguna. No había aula en la que pudiera ser encantador y divertido con los chicos rudos para que pelearan por mí como cuando iban a escuelas más pequeñas. Me gustaba la escuela, pero mis calificaciones eran terribles. Aunque supiera la respuesta yo nunca levantaba la mano porque tenía miedo de que se arriéran de mí. Incluso me quiflaban en los pasillos. Fue... Horrible. Simplemente horrible. Finalmente fui a la oficina del director y le dije... Soy gay. Bueno, era una escuela católica y a los 15 años esas cosas no se dicen. Él me dijo... ¿Quieres ver a un psicólogo? Y lo vi y me dijo... Para tu edad lo tienes muy bien asumido. Creo que deberías dejar la escuela. Y pues lo hice. Pero realmente no quería hacerlo. Ya no podía aguantar más. Mira, cuando dejé la escuela yo solo estaba tratando de averiguar quién era y cómo poder ser hombre. Usted sabe, hay un montón de gente en este mundo que no sabe cómo ser hombre. Y desde entonces me di cuenta... Que yo sí lo soy. Pero me había equivocado. Lo que estaba tratando de ser era un macho. Mantuve un rato de aquí para allá y... Empecé a conocer gente rara. Solo quería tener amigos que fueran iguales a mí. Que fueran... Igual que yo. Para tratar de entender lo que yo era. Después uno de ellos me dijo que estaban buscando bailarines para un show. Un espectáculo de travestis. Así que... Fui a la audición. Y después de tantos años de fingirse la pareja de Fred Astaire. Yo tenía una extensión fabulosa. Esa fue mi primera audición. Fui y me dijeron... Eres demasiado bajo para ser hombre. Pero... ¿Te gustaría ser pony? ¿Qué es eso? Le dije. Pues... Niña. ¿Y qué tengo que hacer? A ver. Enseñanos las piernas. No, pero las tengo de chicas. No importa. Así que me llevó al piso de arriba y... Me puso unas medias de nylon y... Unos tacones altos. Fue muy extraño. Fue increíble. Regresamos abajo y me dijo... Tienes unas piernas maravillosas. Y le dije... ¿De verdad? Qué bien. Es tan extraño acordarse de todo eso. Es como si hubiera pasado en otra vida. Para ese entonces yo ya tenía... 16. Y tenía que estarme escondiendo de mis padres. Y era difícil porque tenían que comprar todas estas cosas. Zapatos para ensayar, aretes, maquillaje. Y lo escondía. Pero mi madre lo encontraba. Lo volví a esconder y ella lo volví a encontrar. Así que le tuve que decir que... Había una chica en el espectáculo que... No quería que sus padres se enteraran de lo que estaba haciendo y que podía regañarla. Ella me creyó. Ah, bueno. Por fin estaba en el mundo del espectáculo. Bueno, en el culo del mundo del espectáculo, pero... Y era un trabajo. Nada para presumir. Y empecé a tener amigos. Pero después de un tiempo me empecé a dar cuenta de que era tan humillante. Digo, nadie en ese pinche teatro tenía dignidad y... La mayoría se avergonzaban de sí mismos. Y no sé. Tal vez fue la falta de dignidad lo que me cansó y pues... Renuncié. Estuvo buscando un nuevo trabajo. En un mesero o en una oficina, pero... Sin estudios es difícil conseguir un buen trabajo. Tiempo después me hablaban otra vez del espectáculo. Me preguntaron si quería volver y pues... Regresé. Estuvimos trabajando en el teatro de Apolo. Hacíamos cuatro shows al día más película. Era de tan mal gusto. El espectáculo iba en Chicago. Mis padres querían ir a despedirse. Me iban a llevar el equipaje al terminar el show. Bueno, estábamos presentando este número oriental y... Yo salía vestida de geisha. Usaba dos crisantemos gigantes a ambos lados de mi cabeza y... Un tocado gigantesco con burlas de oro jugando por todos lados. Ya estábamos pasando el número final y... Me dirigí a las escaleras y... Aquí me vi la entrada de actores. A mis padres. Se le ha sido temprano. Me asusté. No supe qué hacer. Me dije... Ya sé. Si caminas rápidamente como los demás y... Pasas en frente de ellos, no te notarán. Así que, respiré hondo. Comencé a bajar las escaleras. Y justo cuando pasaba, escuché a mi madre decir... Oh, Dios mío. Casi me muero. Fue lo que podía hacer. Tenía que seguir con el espectáculo hasta el final. Después de que terminé el show, mi familia ríe. Y después de que me cambié y me desmaquillé. Volvió a bajar las escaleras. Y allí estaban parados, en medio de todo eso. Mi madre solo me dijo... Por favor... Por favor... Escribe... Come bien y... Cuida de ti mismo. Y justo antes de que mis padres se fueran... Mi papá volteaba al productor y le dijo... Cuida a mi hijo. Esa fue la primera vez que me llamó así. Y yo... ¿Estás lista para que te los traigan? Ok, tráelos. Retrojía... ¿Verdad? Gracias por ver el video.